Hello my friends, a ver, eh... Tengo que comentar algo antes de que empiece el episodio Yo al momento de grabar siempre me aseguro de que todo esté corriendo en orden Claro que no siempre resulta bien, ya que la capturadora no me avisa cuando sale algo mal Y cuando se trata de errores de capturadora, simplemente lo que hago es pues Tratar de regresar en el tiempo y poder grabar de nuevo la partida En esta ocasión no fue la capturadora el error, sino mía Tristemente en todo el episodio que grabé en esta ocasión Olvidé por completo quitar el muteo del apartado para grabar 30 minutos grabando y todo está muteado Así que en este episodio no habrá cámara, pero sí voy a hacer un post comentado en este video Simplemente voy a mostrar el gameplay, pero no van a ver nada de mí Así que voy a aprovechar incluso que va a ser un episodio bonito Pero incluso platicar cositas chidas, anécdotas Y disfrutar de un buen episodio Así que, ¡comencemos! ¡Hola my friends! A todos bienvenidos al episodio de Mario Party Super Mario Party Ay Dios mío, se me fue la voz Manitos, una disculpa, ya les explico lo que va a pasar Tuve problemas con la grabación de mi cámara Y esto lo estoy haciendo post comentado Así que, jeje, una disculpa la verdad Tengo que decir que me da un poquito de lástima Porque si me había gustado como quedó el episodio Aún así lo quiero subir tal cual como quedó Porque pasan cosas hermosas, wey Pasan cosas hermosas Y aparte es Mario Party No puedo repetir la partida tal cual como había salido anteriormente Como les digo, el episodio quedó muy chido Y por eso lo quise subir así tal cual Y yo pues por medio irles haciendo ahí como que una plática post comentada Eso sí, les digo, maritos Espero que disfruten aún así el episodio Una disculpa por todo este tipo de problemas Ahora sí no me quise dejar llevar por el problema Quise decir, mira, voy a aprovechar el episodio para hacer como que plática Que los manitos disfruten del gameplay Y aún así regresar ahí como que un poquito de plática De lo que estuve hablando en el episodio original Aquí las computadoras no tuvieron tanta suerte O sea, Rosalina creo que fue de las últimas en recibir suerte en este episodio Pero no vamos a hablar tanto de ello Aquí simplemente quiero mostrar que el karma, manitos El karma existe Y lo van a ver durante todo el episodio Pero bueno, ¿qué les pude ir platicando? A ver, ya se aproximan nuevos juegos para acá al canal Aparte de estar haciendo todo este desmadre que hemos estado entregando en el canal De que Banjo Tui, de que Outlast, ahorita con Super Mario Party Hace poquito me conseguí, por cierto Me conseguí el Superstars, el Mario Party que le sigue de la Switch Y mucha gente me ha dicho pues que si tengo la oportunidad Que oye Tony, pues tráelo al canal Sigo pensándolo si traerlo también para formato de videos O si lo hago en directo Yo creo que lo más chido sería traerlo en formato de videos Porque sería como que lo más adecuado Ya que pues los Mario Party lo he estado haciendo más que nada en videos Solamente creo que hice un directo probando el Super Mario Party Y pues bueno, contándoles así un poquito de lo que he estado haciendo Pues básicamente es eso Hace ya tiempo estuve dedicándole mucho al tema de avanzarle a la saga de Banjo Tui Y la verdad manitos, tengo que decirles Esta es la segunda vez que me termino Banjo Tui al 100% Si, spoiler alert, lo vamos a hacer al 100% Tengo que decirlo, es que después de haber vivido la experiencia de novatada Para el 100%, la primera vez fue muy pesado La segunda vez no se me hizo tan pesado Pero aún así tuve mis pequeñas batallitas Ya probablemente a este punto ya habrán visto dos o tres episodios de ¿Cómo se llama? Grunty Industries O tal vez ya están en el siguiente nivel Se me olvidó el nombre del siguiente nivel Bueno, está bien, por si no lo han visto, pues para no ser spoiler Ya estoy con videos preparadísimos Así que ahí Banjo Tui ya para rato Definitivamente sí, estoy seguro Banjo Tui probablemente sí se termine este año Es muy muy probable Y la verdad es que Banjo Tui Les voy a ser sincero, Banjo Tui me gusta Pero siento que me hallo más O me agrada todavía más jugar Banjo Kazooie De hecho por eso me hizo tanta ilusión poder jugarlo Más bien en Switch De que ya se viene próximamente manitos Y ya se viene próximamente Y la verdad he estado viciándole Incluso a los que ya están en el Switch Online del 64 He estado viciándole mucho a The Legend of Zelda Ocarina of Time Que como bien sabrán ustedes Es un juego que no me pude pasar Hasta apenas hace un año, ¿no? Un año o dos años me lo pasé recientemente Y me hizo mucha ilusión Porque es el juego que más comenta el mundo De que es un juego súper bueno Que no tuvo un sucesor digno Hasta que salió Breath of the Wild Que por cierto también Breath of the Wild Me lo acabé hace muy poquito Hace dos años, un año más o menos No, un año fue O a lo mejor menos, güey Probable... No, sí, fue el año pasado El año pasado me pasé por primera vez Breath of the Wild Y es una experiencia manito, la verdad El juego es buenísimo Yo normalmente con el tema de las aventuras El tema de explorar y todo eso Me agrada Pero como me han visto en los videojuegos Soy muy propenso a perderme Pues Breath of the Wild lo logró en más de una ocasión Me perdí muchísimas veces Pero la neta es que el soundtrack El ambiente Los enemigos Todo, absolutamente Todo es buenísimo Y llegué a un punto en donde dije ¿Sabes qué? No me voy a despegar del juego hasta acabármelo Y acabármelo Cuando ya por fin lo acabé Sentí un... Hace mucho que no sentí ese nivel de paz En mi interior, güey Es como de ¡Wow! ¡Por fin lo terminé! Y tengo que decirlos Tienen razón La batalla final Sí se ve demasiado simplona Antes no lo entendía Pero ahora sí que sí que lo entiendo Es muy justificable el tema De que es demasiado sencillo A comparación de toda la aventura Sí es bastante sencillo Eso tengo que admitirlo Y la verdad es que sí Es muy buen juego Muy muy buen juego Y viéndolo ya ahorita Ahorita O sea, en perspectiva A comparación a Mario Odyssey Ya que los dos estuvieron como candidatos A juego del año En mi sincera opinión Ustedes saben que soy muy muy fan de Mario Soy súper fan de Mario Bros Pero The Legend of Zelda Breath of the Wild Se merecía muchísimo más Ser el juego del año Ahí ya lo dije bonito Mario Odyssey no lo sentí tanto Así tan genial como Breath of the Wild Sinceramente Pero bueno ¿Qué les parece si mejor les platico más De lo que he estado jugando recientemente En vez de lo que ya terminé hace ya tiempo? Por ejemplo Actualmente estoy retomando mis Mis vicios por así decirlo Bueno es que no tanto vicios Son más como repentinas Visitas casuales En Animal Crossing Hace tiempo volví a A retomarle los Los encargos Las misiones En Animal Crossing Y en este tipo de Situaciones Que estoy viviendo ahorita En Animal Crossing Sin hacer los Trucos de las Tarántulas Y todo eso El juego es bastante pesado Para avanzar No lo había sentido así Cuando hice los truquillos De las tarántulas Y todo eso No pensé que fuera tan pesado Pero la verdad es que es divertido Si es cierto que llega a ser Hasta ciento punto Un poco lento O sea como que te desafía Tú dices Madres wey ¿Cómo le hago para pagar El tema de la casa? ¿Cómo le hago para Aumentar las estrellas En mi isla? Es bastante Complejo Pero es entretenido Incluso ahí tienes que Ir pensando Que puedes ir gastando Y que no ¿Cuándo hacer el tema De las inversiones De los nabos? ¿Y cuándo no? Es un poquito riesgoso También el tema De los nabos Porque si en una cierta Temporada de días Los precios están bajos Para vender nabos Te chingaste wey Luego también Aprovechando que En el Switch Online Está el Yoshi Story Que es de mis Yoshis favoritos Ahorita que Yoshi Consiguió su primera estrella También regresé A jugar Yoshi Story Me propuse Volver al reto De pasarme los niveles Comiendo puros melones Y las personas Que hayan jugado A Yoshi Story Y que hayan hecho Ese reto Entre comillas Sabrán lo complicado Que es muy complicado Hay situaciones En donde los melones Están muy muy escondidos O incluso los tienen En lugares Donde hay enemigos Muy peligrosos Pero el desafío Está y está chido Aparte pues Ya les había comentado En ocasiones anteriores Que el soundtrack Es buenísimo Desde que era niño El gameplay Me ha parecido perfecto Y pues así Sinceramente Yoshi Story Es un juego Que nunca me cansa Por más que lo juego Nunca me cansa No tanto al nivel De Mario 64 Porque así Si lo puedo jugar Mil veces Y no me canso Pero Yoshi Story Si tiene ese punto En donde dices Madre me gustaría Volver a echarme Otra vueltita Volver a hacer Esas combinaciones De las frutas O en este caso Más bien en mi caso Hacer el reto De comer puro melón Es divertido La verdad Es divertido Si no lo han jugado Yoshi Story Se los recomiendo Ya sea que tengan O no el Switch Online O algún emulador Lo que sea Juéguenlo Es un muy buen juego Muy entretenido Y muy bonito soundtrack Luego también He estado jugando Star Fox 64 La neta Les soy sincero Olvidé la mayoría De los secretos Y es lo que Me tiene medio frustradito Porque Man Yo me sabía los secretos Y así podía ir A cualquier Constelación Podía ir a cualquier planeta Sin problemas Y ahora me está costando Muchísimo Visitarlos todos Es muy complicado Pero la verdad Les digo Es muy divertido Había olvidado ciertos detalles También que habían Que pasaban más bien En Star Fox 64 En la versión del 64 No en la del 3DS Se siente distinto Aunque no lo crean Se siente distinto Y hay cosas que Que uno nota Luego también He estado jugando Un poquito Bueno Esto ya no es reciente Es cosa de unas Dos semanas Hace dos semanas Que se llama Sonic Unleashed O el Sonic Furro O Sonic Lobo Como le conozcan No He escuchado muchas variantes De ese Sonic Y la verdad Hace mucho que no jugaba Un Sonic Y hace mucho que no jugaba O sea Hace mucho que no jugaba Un Sonic así de bueno Y un Sonic que tuviera Tan buen soundtrack Quedé viciadísimo Con el soundtrack Está Muy genial Aparte el gameplay Me gustó bastante Está muy interesante La historia Fíjense que yo he escuchado Por lo menos Por parte de Munditos Y una que otra persona Por ahí random Que Sonic ha tenido Muy mala fama Por sus historias A ver En el Sonic Que yo jugué En el Unleashed Un Leashed Un Leoshat Un Lea Leashed No sé cómo le digan ustedes Ese Sonic Wow manito O sea Me entretuvo Lamentablemente No lo pude jugar tan seguido Porque Ahí estaba recién empezando El primer Turnylock Que tuve De Pokémon En Heard Gold Y Soul Silver Entonces era como que Más estarme Preparando para ese Loque Ver los Pokémon Que tenía Armar estrategias Y todo eso Pero aún así Lo acabé Lo acabé Madre santa Cómo lo disfruté Ese Sonic Hace mucho que no disfruté Un Sonic Creo que la última vez Antes de este Sonic La última vez que disfruté Un Sonic Fue el Sonic Advance 2 O era el 3 No era el 3 Era el 3 El que yo tenía Para Game Boy Advance Si no han jugado Si no han jugado ese juego Jueguenlo manito Es buenísimo Si les gusta mucho Sonic El Sonic Advance 3 Es muy bueno Volver a jugar otro Sonic Que me llamara tanto Así Que me Que me Que me Que hace pegado Tanto tiempo En la pantalla Fue como Wow Si lo disfruté muchísimo Los niveles Todo Absolutamente todo Lo disfruté Y la verdad es que No he jugado más O sea Si he estado como que Retomando jueguitos Que no tocaba antes Como el Animal Crossing Estoy como que Poquito a poquito Retomando otra vez Jugar Smash Pero es que la verdad Smash es como un juego Que Como está cambiando Bueno No creo que cambie ya Ahora que salió El último personaje Pero como constantemente Era un cambio No me incitaba tanto A practicar Y Y Mejorar Mis habilidades Ese gran nivel De De Estar practicando Constantemente Adaptarse a los Cambios que le hacen A los personajes A los que buffean Y a los que Nerfean Es como de Ay O sea Primero terminas De conocer un personaje Terminas de conocer Al que tu usas Te armas ahí Una especie De estrategia Tal vez Para Tu dices Ok El Capitán Falcon Hace esta patada Ok Puedo Puedo Contrarrestarlo Con esto Y luego Mandarle un pinche Golpetazo Y con eso Yo probablemente Le hago mucho daño Y después Lo puedo sacar Y es como de Ok Ya te preparaste Pero nomás Sale una actualización O un personaje Que también requiere Actualización Y es como de Ay que crees El personaje Al que ya le tenías La táctica Ya no lo puedes matar Tan fácil Es como de Es en serio Sakurai Aparte de que Tiene sus lógicas Para Para los ataques Es como de Güey No me ayudas Entonces Smash O sea Si de repente Le doy una Una probadita Pero simplemente Cuando me Me llaman para jugar Si es Yo solo No Ahí lo tengo Guardadito Que esté tranquilo Creo que es Mi Mi Samus Mi main Ya está Bastante cansada De tantas derrotas Entonces Ahí lo vamos a dejar Luego con Pokémon Pues la verdad Es que ahorita Estoy con la serie Del Turning Lock El Alpha Zafiro Y la verdad Es que estoy Picadísimo Porque cuando salió Omega Ruby Alpha Zafiro O sea Los juegos Originales Por así decirlo Quedé muy Muy viciado Reinició muchas veces La partida Eso me acuerdo Muchísimo Y aparte Pues jugarlo Con otras personas Que le saben Al tema Del competitivo Que simplemente Lo hacen por mera Diversión Como es mi caso La verdad Es que yo me lo estoy Pasando muy Muy bien El tema De los Pokémon Que me han salido La mayoría Han sido muy buenos Otros No No tanto Pero igual O sea En una En una Room De Pokémon Cuando todos Son random Y sus habilidades Y sus movimientos También son random Es como Madre wey No te puedes fiar Ni de un Caterpie Porque hasta un Caterpie Puede ser un dios Entonces Ese tipo de proyectos Fue que me interesó Muchísimo Y por eso Acepté al instante Que me ofrecieron Participar Si no Si no la han visto La serie Los invito A que la vayan A ver Luego También Hace poco Como les digo Empecé a probar El Mario Party Superstars Y wow Wey Wow No puede ser O sea Los gráficos De este Mario Party Junto con Todo lo que Fueron los primeros Tres Mario Party Bueno No los primeros tres Sino Los anteriores Mario Party Combinados En un solo En un solo juego En un solo cartucho Está muy muy genial Aunque no sé Si soy yo el único Pero siento que Este Mario Party Está Como que Incompleto Hasta cierto punto ¿No? O sea Siento yo que Podrían haber agregado Unos tres tableros más Tal vez no agregar Más personajes Porque pues A fin de cuentas Solo se puede jugar De a cuatro Y como que Agregar más personajes Como que pues Difícilmente los vamos a estar Viendo todos juntos En cambio Aquí en Super Mario Party Poner muchos personajes Fue buena idea Porque está la casilla De amigos Y si caes en ella Pues vas invitando amigos Y te vas formando Como que tu propio grupito Así que Pues no sé La verdad Yo siento que Que el tema De los personajes Está bien Yo creo que con los que tiene Está más que perfecto Pero no sé Les digo Pienso que probablemente En un futuro Le pueden añadir Más tableros Pero bueno Quién sabe A lo mejor Si le agregan Más tableros Con actualizaciones Espero que no sea Con DLCs Porque Ay Últimamente Nintendo está abusando Ya no se está Ni siquiera se aprovecharse Está abusando De los DLCs Entonces Espero Quiero Y deseo Que no Si van a agregar Más tableros Que no sea Por medio de DLC Y pues básicamente Eso es lo que he estado Jugando en estos días No he probado Otro juego Nuevo Eh Bueno También recientemente Por fin pude apartar Mi Mi copia Del Pokémon Perla Reluciente Que ya había dicho Que me iba a conseguir Esa versión Y la verdad Pues Ay Pues que les digo Wey No sé Hay mucha gente Que se está quejando De este Pokémon Por dos razones La primera Los gráficos Que a ver No sé si soy el único Que se ha Eh Como Como que ha captado La referencia De por qué son así Los gráficos Dijeron Desde un principio Que Este juego Iba a ser una copia Bueno no una copia Sino un Un juego Fiel Al original O sea que Que va a respetar Si no el 100% Un 90% De lo que sucedió En el juego original O sea en Diamante Perla y Platino Y si ustedes ya jugaron Eh Pokémon Diamante y Perla Eh Sabrán que en ese entonces Todavía Todavía No puedo hablar Sabrán Que en ese juego Estaban todavía Las gráficas De los personajes Que eran todavía Chiquititos Y cabezones Y en este juego En este remake Eh Sigue respetando Esa Ese arte Que eran los Los personajes Chiquititos Y cabezones Pero esta bien es en HD Y eso era No sé Se me hizo un detalle Muy bonito Muy interesante Muy Muy No sé Como le digo Muy bonito Pues fue un bonito detalle Que se mantuviera Ese estilo De cuando veíamos Antes los juegos De que eran los pequeños Personajes y cabezones Que muchos ya lo están Catalogando como que No se centraron En hacerlos chibi Y es como O sea Si son chibi Pero no es porque Hayan decidido Hacerlo así Es que está respetando Como veíamos Los personajes En el juego Original Y luego otra cosa De los que se han Quejado mucho Es que En este juego No va a No va a existir Como tal El tema El tema del competitivo Que yo digo Ok No estará El competitivo Pero aún así Ya confirmaron Que se pueden hacer Batallas Ya confirmaron Que se pueden hacer Intercambios online Es como de Pues no podrá ser Competitivo Pero pues Por lo menos Tenemos batallas Digo Malo sería Que nos hubiesen Quitado las batallas Eso si sería Estúpido Imagínense un juego De Pokémon En donde no te puedes Conectar con tus amigos Para pelear Que solamente puedes Usarlo para hacer Intercambios Yo creo que eso Estaría mucho peor ¿No? Entonces No sé Yo por mi Por mi punto de vista Yo digo que este remake Que hayan hecho Que lo hayan hecho Muy muy fiel Al original Está bien Claro que me hubiese gustado Que hubiesen agregado Cosas extra Como lo hicieron con Omega Rubí Como lo hicieron con Let's go Eevee Let's go Pikachu No diría tanto como Ultra Sol y Ultra Luna Porque en realidad Es como que Como que esos dos juegos Son como que Hubiese sido el Pokémon Stars Que muchos rumoreaban En aquel entonces En aquel entonces Como si fueran muchos años Pero me refiero Me hubiese gustado Que hubiese pasado Algo similar Pues o sea Algo tipo de que Hubieran agregado Que las Mega Evoluciones Que los Movimientos Z Ya no los Gigantamax Porque la verdad No son muy No son muy agradables Tanto Creo que hubiese Hubiese estado Mucho mejor O hubiese llamado Mucho la atención Si hubieran regresado Las Mega Evoluciones Tal vez En mi opinión Lo estoy diciendo En mi opinión Ah y otra cosa Que también están Hablando mucho De este Pokémon Es que dicen No es que no va a estar Toda la Pokédex Que está actualmente Solamente va a estar Hasta esa generación Digo Bueno Podrá ser un detalle Pero creo que también Es como ahorrarte una molestia enorme De buscarte 800 y tantos Pokémon O 900 No sé cuántos son Ahorita actualmente Digo Man ¿En serio te ves A ti mismo Completando una Pokédex De 900 Pokémon? Es como ¿No crees que te ahorraron Mucho el trabajo Poniendo solo 400? Que es hasta la cuarta generación Yo siento que hasta ahí Está bien Es demasiado Incluso 400 Además Este Completar la Pokédex Hasta la cuarta generación Quiere decir que vamos a ver Las otras tres generaciones Eso está bien Güey Pero bueno Esta como les digo Es simplemente mi opinión En cuanto a Pokémon Diamante brillante Y Perla reluciente ¿Ustedes qué juegos Se van a comprar hermanitos? Si es que piensan Comprarse alguno de los remakes Como yo les dije Voy a Ya me conseguí Más bien la versión De Perla reluciente Ya que en su momento Por así decirlo Me jugué el diamante Así que yo creo que Es muy buen momento Para darle la probadita A la versión contraria Que es el Perla Y pues vamos a ver Qué tal sale Luego La verdad es que Pues Con el tema De juegos Pues son simplemente Con los que les he platicado O sea No han sido muchos O bueno No tantos Como yo consideraría Porque sí ha habido ocasiones Donde sí me he aventado Bastantes Juegos Creo que en este Punto De O esta segunda parte Del año 2021 Me estoy hablando De julio Hasta donde estamos Ahorita en noviembre Por lo menos No he estado Tan mal Con el tema De la serie O con el tema De contenido En el canal Por lo menos Yo así lo he considerado No sé Siento que le he puesto Pues algo de trabajo Al canal Con el tema De los directos Y con el tema De los videos No sé qué opinión Ustedes Si han sentido Si han sentido Ese buen control De contenido En el canal Que digo De igual forma Lo que importa También es que lo disfruten Más que el contenido Creo que es más importante La calidad Que la cantidad Y yo sé Yo sé Que hay proyectos Que están pendientes Aparte de otros Que faltan por terminar Que pues yo ya les había dicho A ver Es que Que juegos Que hayan quedado Incompletos Estaba considerándolos Traerlos de vuelta Para completarlos Si es que ustedes Así lo querían Ya hemos traído De vuelta Pues ahora mismo Super Mario Party También completamos Recientemente Mario Kart Wii Grand Prix Y pues hay una que otra serie También que se ha terminado Este En este periodo de tiempo Creo que cuando recién Eh Modifiqué El diseño del canal Eh Recuerdo también Que terminamos Metroid Fusion Juegazo por cierto Y eso me recuerda No he jugado tan bien El tema de Metroid Dread Pero creo que eso Lo platicaremos En otra ocasión Así que manitos Muchas gracias Por haber visto este episodio Eh Creo que aquí Lo vamos a cortar Ya se me está acabando El video Así que hasta aquí Le vamos a dejar Muchas gracias a todos por ver Espero que se le hayan pasado bien En este ratito de pláticas Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Ya saben manitos Que la mejor forma de apoyar El contenido Es dejándose el likecito Suscribiéndose Si es que les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Y compartiéndolo con sus amigos Acá abajo como siempre Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y bueno manitos Para el próximo episodio Les prometo que esto No va a pasar Ahora si Tendremos el contenido normal Con la cámara Y todas las reacciones Al tiempo Y pues eso manitos De verdad una disculpa Por todo el montón de errores Que se pasaron en este video Muchas gracias a todos por ver Que pasen un bonito día Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!